Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx, estamos aquí en el episodio número 6 del Nier Automata Nos habíamos quedado por aquí con 2B and 9S A expuestas de hacer las misiones secundarias y después investigar el gran hoyo, el gran boquete que hay ahí Que se formó al, bueno imagino que al explotar el Goliath o bueno lo que fuese Vamos a ir primero por aquí Porque, espera, ¿es por aquí? Sí, creo que sí Sí, vale, está en la fábrica Es la misión del traidor de Yorha Así que vamos a ir allí a investigar, a echar un vistacín Y pues a ver si podemos eliminar a los traidores que desertaron, ¿no? En los cuales nos enfrentamos en el vídeo anterior Primero que nada voy a curarme porque estoy un poquito como en la mierda Así que cúrate y cúrate, perfecto Y pues vamos a ver si encontramos por aquí Hay dos puntos de traidor de Yorha Y había dos traidores Bueno, habían más pero nos enfrentamos a dos Así que yo tengo la esperanza de que cada punto sea uno de ellos Lo que pasa es que me he ido un poco lejos Y no sé, o sea, ¿dónde? Se supone que están por aquí detrás Porque el punto rojo está aquí Ah, también vale A ver, cuidado Que no No sé muy bien cómo va lo de los números y los rangos O sea, no sé si el 1 es más alto que el 20, por ejemplo O el 20 es más alto que el 1 Me refiero a en plan rangos Ya sabéis que en números obviamente el 20 es más grande Pero me refiero a rangos No sé si... Si el 1 será el rango más alto Y así, sucesivamente Porque si el 1 es el rango más alto Yo soy más alta que estos Porque soy un 2 Y ellos son 20 y no sé cuánto A ver, ahí tienes un rayo Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? A ver si me recarga la energía, bien Gracias al chip Se están yendo ¡Oye! A ver, porque aquí A ver, cuidado ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, hombre! A ver, cuidado aquí Ahí te va otro ¿Qué pasa? Te enfades solo porque he matado a tu compañero ¡Hombre! No puedes tener emociones ¡Pesada! A ver Bueno, obviamente Espera, no le estoy quitando nada Oye ¿Por qué no le estoy quitando vida? No le estoy quitando vida No le estoy quitando nada Y no son cosas mía Y no son cosas mías O a lo mejor sí Bueno, es que le quito muy poco también Le quito de 8 en 8, ¿sabes? O sea Bueno, con los disparos Con la espada No sé cuánto le quitaré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tu compañero era más débil que tú Ahora se le estoy quitando bien Es porque no le estaba dando bien Con la espada Toma A ver Cuidado aquí El Chigne ha salvado la vida de muchas ocasiones Bueno, fuera ¿Y qué? ¿Este va a... 2, 2B 6, 4B Ver clenco Toma La contain 8, 2 Suiyol Ho-Maku ¿Me ha solving Los tiempos ¿Qué le dip Stefano Puebla laugh ¿Parece Preparación fíjense ¡HAKE YOUR mori savedysik! ¿Qué wonder cosa ¡Nivel 20! Eso lo hago siempre. Si estás especializada en cuerpo a cuerpo... Obviamente yo no tengo nada que hacer cuerpo a cuerpo, pero tampoco lo tenía antes. O sea... Espero que si le disparo de lejos no voy a acabar nunca. A ver... Uy, me he curado más. No sé si es porque el chip ha mejorado o qué. A ver... No entiendo si me cargué a los otros dos. Aquí. Y... Cuidado. Y esta está aquí ahora y me la estoy cargando. O sea, en teoría se supone que la voy a cargar, ¿no? ¿Por qué hay otro punto de traidor yo? O sea, de misión secundaria, quiero decir. A ver, cuidado aquí. Cúrate. Yo solo lo ataco con el ataque cargado porque es el que más rango tiene. Si veis. A ver si... No huyas tú también. Es que me hace gracia porque huye para volver a atacar. Es como una táctica de distracción. A ver... Me estoy curando más con el chip. Es raro. Pero bueno, mejor. Así me juro más vida. Y no necesito gastar tanto en... En recuperadores. A ver, cuidado aquí. Hay que tener cuidado porque desde que te quitan la vida suficiente como para que se active el chip. Y desde que el chip actúa, pasa un rato. Entonces, si te dan en ese rato, muy posiblemente te mate. Sin que el chip te haya ayudado. Pero tienes que tener cuidadito con eso. Con que no te den... Después de haberle dado... Después de que el chip se active. Como aquí. Ya se activa el chip y... Y te cura. Por suerte tengo lo de esquivar. Lo que pasa es que, claro, no siempre... No siempre funciona. Porque te da tantas veces que ni siquiera ves cuánto te está dando. Y no sabes cuándo darle al esquivar. Yo le estoy dando al esquivar todo el rato. A ver si acierto. Me encanta. Está peleándose ahí, en plan... Vengándose de sus compañeros. Y está caminando tan tranquila. Como si... Como si fuese super pro. Y no. Puede que tengas más nivel que yo, guapa. Pero yo tengo... Más fuerte que tú. No sé. Tengo a... A Nainez. Que me ayuda. O eso parece. Porque está ahí... Tanqueándote todo. Y no le pasa nada. Es muy raro. Y yo estoy aquí, pues... Intentando hacer lo que puedo. No. Un láser ahí. A ver. Se le coge más o menos el truco. Lo que pasa es que claro. Se ha cesado la música ya. Vale, a ver. Ahí tengo un láser. No le quitas nada al láser. A ver. ¿Cuánto va a durarle la vida a esta mujer? Ya está, hombre. Por fin. Vale. Dinero y experiencia. Y un arma. ¿Dinería? Sí, igual. No. 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 Eso. Averigüémoslo. Vamos para allá. Tenía que ir para allá de todas formas. Porque le tengo que dar la... La caja de música a la directora. Para que me deje pasar por allí. Y poder hacer la otra misión secundaria. Que es la de... Que se perdió el amigo de aquella mujer. Y quiere encontrarlo de vuelta. Y todo eso. A ver si... Si lo puedo... Hacer. Y luego iremos a... A investigar el boquete. Porque la verdad es que está interesante el boquete. O sea, es un boquete grande. Vale. Aquí se me desapareció la misión. Debe ser que había dos opciones. Espera. ¿Qué? Voy a intentar reparar algunos de sus circuitos. ¿Por qué? Para aprender más cosas sobre las máquinas. ¿No crees que vale la pena probar? Si tú lo dices... Necesitaría un tornillo pristino para completar la reparación. Quizá haya alguno en los restos de otros enemigos. Pod localiza los enemigos relevantes. Examen de máquina. Vale. Esa es otra misión secundaria. Si, además no se puede mover de ahí. No tiene patas. No tiene ni patas. Ni brazos. Ni nada. Ya ni ganas de vivir tiene. Porque está muerto. Así que... Vale. Dame esto. Y... ¿Hay otra misión secundaria? ¿Dónde? ¿Este tío apareció de la nada? Hombre extraño. No, pero la misión es aquí. Bueno, pero luego, luego, luego la cojo. Primero voy a... ¿Sí? ¿En qué puedo ayudaros? Teníamos que comprobar algo contigo. ¿Qué puedes decirnos de los soldados de Yorha que te robaban suministros? Es la primera noticia que tengo. ¿Eh? Guardamos los suministros en varias ubicaciones, pero por lo que sé no falta nada. Entiendo. Bueno, gracias. No se suponía que... No... 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 No pasa... No pasa nada. ¿No? No puedo acceder a los... En… Como que nos engañaron, ¿no? Algo quiero pensar A ver ¿Y por qué no llamas desde tu pod? ¿Por qué siempre salen los mensajes desde mi pod? El mío es el blanco Perdona, ¿es esta la caja de música que buscabas? Eso es, ¿dónde la encontrasteis? En el parque de atracciones, junto al cadáver de un androide, tal vez fuera suya Oh Era... Bueno, está muy oxidada, pero con un poco de trabajo creo que podré ponerla en marcha Por supuesto Gracias por traerme la caja Por fin puedo concentrarme otra vez en mi trabajo Ah, y los dos podéis entrar desde ahora cuando os apetezca Vale, nos han dado cositas Y podemos entrar por aquí Dame esto Vale, estoy en zona de misión Este también tiene una misión, pero no me interesa una mierda Derecha, despejado Izquierda, despejado Hoy todo parece en orden Espera Creo que tengo que hablar con este Espera un segundo Abre esto Abre esto Dame esto ¿Qué hay aquí? No, no Aquí Mira esto, hay algo grabado en la columna Tres números ¿Serán coordenadas o algo así? ¿Un punto objetivo o quizá una ubicación secreta? Es imposible saberlo, de todos modos las añadiré al mapa ¿En serio? Vale, a ver Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué te pasa? Tal vez podría ayudarte Sois del búnker, ¿no? Es que resulta que tengo algo de cargamento que transportar Pero no puedo sacarlo del almacén Una de mis superiores se encargaba Pero ahora tengo que hacerlo yo Y hay demasiadas cosas para moverlas Seguro que me la cargo Tengo que sacar de aquí los paquetes que hay que transportar ¿Crees que podrás conseguirme los artículos? Sí, claro Genial, un millón de gracias Vago, ¿y tú ahí sentado? ¿Qué pasa? ¿Que eres tan torpe que no puedes manejar esto? Espera, no Vale Creo que es por aquí Sí, tengo que llevarlo hasta el fondo Y luego el otro lo empujo desde la izquierda Para que vaya a la derecha Sí, sí, sí Nainez, insisto en que podrías No sé, podrías hacer algo No sé, ayudarme ¿Qué sé yo? Vale, aquí está bien Me queda esta caja Creo que hay que coger el cofre, ¿no? Es lo único que hay que coger Vale, ya está Con esto, con esto tenemos Vale, pues vámonos Salir fuera para entregarle los bienes al cliente Salir, salir ¿Seguir trabajando para qué? O sea, what? Toma, anda Lo has encontrado todo Me ha salvado la vida Tienes que organizar ese almacén Apenas se podía andar En serio, tienes que limpiar eso un poco Lo sé, lo sé Se lo diré a mi superiora Toma esto por tus esfuerzos Vale, cositas Tengo que hablar con este igualmente Para lo que quiero, ¿no? ¿O no? No me puedo creer lo insoportable que es la gestión de suministros Con este, ¿no? La defensa está asegurada No dejaré pasar al almacén ni a un ratón Y la misión secundaria que yo tenía aquí Del tipo que se perdió A lo mejor esas son las coordenadas que estaban en la En la columna esa A lo mejor Es que aquí ya no me sale nada Pues nada, me voy Eh... Voy a guardar Primero que nada voy a guardar No tenía ninguna carta que yo sepa Vale, pues... Vamos a ver las misiones secundarias que tenemos Eh... Bueno, esta es la principal Esta es... Ah, esta es la del que desapareció Esto está en el desierto Esto es de la máquina Y ya está Solo tengo que hacer esta Esta Y la principal Que es esta Bueno, tengo más misiones secundarias Obviamente Pero no las voy a hacer todavía Voy a... Voy a dejarlas para más adelante Porque seguramente me pidan nivel Y no tengo nivel Soy nivel bajito Así que Vamos a investigar el boquete Aprovechando que estamos por aquí Estas máquinas han vuelto hostiles ahora Antes eran pacíficas Y ahora ya no Ahora ya no Vamos a encargarnos de ellas entonces Y de paso conseguimos dinerito Y suministros y cosas Vale, ya está Dame esto Y bueno Para lo que queda de vídeo Vamos a investigar el boquete Un poquito Vamos para allá A ver si No llega del todo Bueno Wow, wow ¿Qué es eso? A ver Cuidado Que tiene pinta de que si te tocas Flotas o algo Hay que ponerse de lado Porque en el pincho no No le hace efecto a las balas Vale, hay Vale, uno menos Dame el dinerico Dame esto Vale ¿Qué está haciendo? Se está retorciendo Vale, hay El láser Cuidado Joder ¿Me han encerrado? A ver Ok, claro Se vinieron las dos juntas Hay que separarlas Es como Me recuerda al Snake Al juego de la serpiente En el móvil Dale ahí Dale ahí Golpea Pero a ver En serio Justo cuando le nace el láser Se fue Qué desgracia la mía A ver ¿Y la otra? ¿Se fue? ¿Tiene que estar por aquí? No, se fue Falleció Bueno Pues nada Vamos a seguir Es por aquí ¿Para abajo entonces? Vale Vamos a investigar La zona A ver qué hay por aquí Una caja Que no puedo abrir Qué guay No podemos subir Desde aquí Así que Solo nos queda avanzar A ver Es que llevan antorchas Y cosas A ver esto Por suerte El pot Tiene una linternica A ver ¿Y esto? Toma Qué máquina más rara Tiene un pincho arriba Bueno Taladro Según el mapa Aquí hay otro camino A ver A ver Un ascensor Aquí había algo Una caja Dame la Dame la caja Está rojo No puedo Vale Pues por ahí no es Entonces Será por aquí A ver Cuidado Cuidado que no Hace cosas Con el pincho ese A ver Por aquí Un objeto Para mí Mineral de hierro Bueno A ver Escaleras Segundo Esto parece una nave ¿No? Una nave alienígena Hombre Dijeron que los alienígenas Estaban aquí Wow ¿Eso es una lia? ¿Eso es una nave? Es Cl difíce ¿Eso es una nave? ¿Eso es una nave Without Oh, no. ¿En serio? ¿Eso no se puede esquivar? ¡Estoy de lado! Hola. Vamos a ver, ¿qué es? ¡Saltate, salta, salta, salta! ¡Uf! ¡No! Solo puedo luchar contra uno. Vamos a ver, no puedo esquivar eso, estoy de lado. A ver, tomo un lazo. ¡No! 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 ¿Estamos aquí? ¿No es verdad? ¡No! 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 Estaban aquí y se los cargaron Aquí ya no hay nada Ni aquí Habían poquitos, ¿eh? O sea, que hay como Tres en cada lado, habían seis Eso es lo que parece Pues vaya O sea que Estaban aquí Y las máquinas, o sea, lo que ellos mismos crearon Para encargarse de la humanidad, los mataron Eso es lo que estaban diciendo Ok, cobertura Ah, eso es lo que yo os decía Lo de tepearse Esto es lo que está haciendo También usaron aquí una escalerilla Pero no me ayuda mucho Voy a usar esto Teletransporte El TP como yo lo llamo Selecciona teletransporte en un punto de acceso Para viajar a otros terminales Hay montones de puntos de acceso por todo el mundo Pero tendrás que desbloquearlos antes de usarlos Vale Tengo muchos desbloqueados ya Entonces vamos a ver Lo bueno es que me deja ver un poquito Un poquito el mapa Y bueno Yo lo que quiero es ir Bueno no sé dónde está la misión principal Pero voy a ir al Búnker, no al búnker no Voy a ir al acampamento de la resistencia Aunque no hay ninguna misión por ahí De todas formas voy a ir para allá Para ir guardando y ir terminando este episodio Pero También podría ir al desierto Para en el vídeo siguiente Hacer las misiones secundarias Que tenemos por aquí Aunque no sé qué nivel Me piden las misiones Dejadme porque creo que Creo que lo puedo ver aquí en misiones Misiones activas Aquí, examen de máquina No me dice el nivel que necesito Y aquí tampoco me lo dice Bueno pues Pues nada Voy a ir a coger los materiales Para examen de máquina Que eso es Bueno es en el desierto Es en el desierto Así que Vamos a Bueno primero voy a guardar Qué coño Primero voy a guardar Y vamos a ir al desierto No residencia no aquí No centro no Aquí en el campamento Que está más cerquita Voy a ir aquí Y Para probar esto Así que vamos a Teletransportarnos hasta allá Para que veáis Cómo va la cosa Es un TP ¿Vale? Es básicamente Que transfiere en tu conciencia A otro cuerpo Como cuando mueres Pero no tanto O sea No hay que recuperar Ningún cadáver En esta ocasión Esto es lo que veo yo siempre ¿Vale? Las pantallas de carga Que te va poniendo ahí Los signos vitales Y cosas raras De bueno Cosas de sistema operativo Del androide ¿No? Que pues te dice Que está todo bien Todo correcto Y vale Ya estamos en el desierto Como podéis ver Estamos en La entrada ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, buenas Ignorad al tío ese Es un egoísta Que no quiere ayudarme En mi trabajo Estoy realizando Un estudio acerca De los niveles de emoción De los androides En combate Pero necesito Registrar datos De combate De los modelos Más recientes Para alcanzar Una conclusión firme ¿Qué os parece? Divertido, ¿no? Rechazarla Con diplomacia No, no te voy a ayudar Porque tengo que terminar El episodio Así que No me interesa Caray Estoy hasta las narices Depirada O sea, venga ya Puedo aceptarla En cualquier otro momento Pero este no va a ser Ese momento Así que Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que Que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dadle like Si ha sido así Comentad lo que os ha parecido Cualquier cosa La podéis dejar ahí En la caja de comentarios Compartid el vídeo Con vuestros amigos Sería genial Si lo hicierais Seguidme en mis redes sociales Los links están En la descripción Y nos vemos En el próximo episodio Del Mier Automata ¡Suscríbete al canal!